...pagando cuando seas pensionista porque te administren tu fondo, si es por saldo. Digo yo. En fin. Kendi Fujimori. Insólitamente salió en defensa de Kendi Fujimori en el Twitter. Y digo insólitamente porque normalmente no lo defiendo. Kendi Fujimori ha sido acusado de estar involucrado en un caso de narcotráfico. ¿Qué sucedió? En un almacén de depósito se encontraba un container sellado destinado a comercio internacional. Y dentro de ese container, luego de una investigación paciente, de la policía, me imagino con algún tipo de dato o información, se ubicó un cargamento de 100 kilos de cocaína escondida dentro de cocinas de pollos a la brasa. Ya. O sea, el que preparó el container, el que meteó las cocinas, el que camufló la droga. Obviamente son parte de una organización delictiva de narcotraficantes. Pero el accionista dueño del depósito donde se guarda el container, ¿qué responsabilidad tiene? No hay posibilidad de establecer un nexo causal entre el hecho delictivo y la propiedad del terreno donde se guarda el container sellado que viene de la empresa para su exportación. Bueno, digo yo, ahora que Kenji diga que esto es en realidad una maniobra de la oposición, que lo ha sembrado, ya es otra cosa. No, escuchemos. Yo soy el primer interesado en que se investigue este tema hasta las últimas consecuencias, porque Kenji Fujimori no tiene rabo de paja. Si quieren, puedo asistir a la comisión de ética, a dar mis explicaciones, mis descargos, puedo ir al Ministerio Público, a la DIRANDRO, pero yo soy el primer interesado a que se aclare este tema porque no tengo rabo de paja. Este problema afecta a todo el sector de comercio exterior. Y te reitero, esto, el problema del narcotráfico es una de las aristas de la inseguridad ciudadana. Problema que el actual gobierno del presidente Ollantumala no quiere encarar, no quiere enfrentar por falta de decisión política. Quiero aprovechar y retar a los políticos de este gobierno que están utilizando este tema para atacarme a que muestren alguna prueba contra Kenji Fujimori. Y si lo hacen, yo dejo de hablar del indulto de mi padre. Pero si no lo pueden hacer, espero que sean bien hombrecitos para retractarse y dejar de estar hablando tantas tonterías contra mi persona. Es obvio que hay muchos enemigos del Fujimorismo, enemigos de Kenji Fujimori, que quisieran ver a un Fujimori más en prisión. Un poquito dramático, ¿eh? Excesivo. Basta decir que no hay ninguna prueba que lo vincule con hechos que no están en realidad dentro de su competencia o dominio y bastaba, ¿no? Pero en fin, son políticos y quieren siempre sacarle el jugo político. No he escuchado a ningún político hablar pestes de Kenji Fujimori y decirle al narcotraficante ni mucho menos. Estos son titulares de diarios que dan cuenta, y de televisión, que dan cuenta que en un almacén de depósito de containers para comercio exterior se encontró droga. ¿Quién es el dueño del almacén de depósito? El señor Fujimori y su socio. Lo cierto es que también fue candidato Fujimorista. Eso es todo lo que se ha informado. Que eso establezca un nexo causal entre el narcotráfico y el señor Kenji Fujimori, no. No hay nada al respecto. Y sería falso estar diciendo que lo hay. No se puede acusar sin pruebas. Y además, digamos, no le toca al señor Kenji Fujimori decir la droga no es mía y probarlo. Le toca al fiscal decir la droga es de Kenji Fujimori y probarlo. Y mientras no lo pruebe, el señor es inocente. Así que tranquilo, Kenji. Nadie te va a meter preso. Vamos a una pausa y regresamos con Mauricio Múltero. RMP, chica gracias a...